Sinceramente, nadie, pero nadie, 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 nadie se esperaba que esto fuera a suceder, pero justo ayer, Rayados lanzó su nueva segunda equipación, una camiseta que ni siquiera se había filtrado, pero que ya conocemos, y la verdad es que es una auténtica locura. Esta es la nueva equipación visitante de Rayados, que auténtica locura, me encanta, es azul clarita y también azul oscura, el gráfico es de otro mundo, mora un montonazo y el gráfico es lo que más me gusta de esta nueva segunda equipación de Rayados, el logotipo de la marca Puma está en blanco y los sponsors también están en blanco, y que auténtica locura. Así vestirá Rayados de visitante el año que viene con esta nueva segunda equipación, que bonita es. Más vídeos dentro de poco, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Chao!